¡Ay, estoy emocionada! Y es que nos vamos a la feria de Sevilla Luchas de ir a Yerle, pero qué tonta Y ya fuiste a la feria, ya nos mostraste, y sí, ya has razón Pero que no fui vestida de... ¡De villana! ¡Estoy emocionada! Hoy me voy a vestir de sevillana Voy a ir a la feria, miren mi traje, qué bonito Y obviamente los voy a llevar conmigo, vamos a acompañarme Vamos a ver qué tal nos va, así que te doy la bienvenida a este canal Mi nombre es Yerle, soy cubana, vivo en España hace un año y medio Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho Me dejes tu like y tu comentario para que la comunidad pueda seguir creciendo Y sobre todo que me acompañes en este video Porque vamos a ver cómo se vive la feria de Sevilla Créanme que vale muchísimo la pena verlo Cuando vas andando por las calles Tal parece que estás en otra época De hace, no sé, 50, 60 años atrás Así que nada, espero que les guste Que me acompañen y me voy a preparar Vámonos para la feria con alegría Con alegría Vámonos para la feria ¿Están preparados para verme? No puedo con tanta belleza Ahora sí me siento sevillana Miren qué bonito Hoy más que nunca me siento española Aprecien Yo el año pasado, como dije anteriormente, no pude Ni siquiera venir a la feria, muchísimo menos Vestirme de sevillana Entonces eso era algo que me hacía muchísima ilusión No me lo puedo creer todavía Y es increíble cómo está Sevilla volcada O sea, el que conoce Sevilla de antes Y ahora la ve, me refiero a unos días antes de la feria Es totalmente diferente a cómo es ella normalmente Parece que estás en otra época viviendo Sabes, es todo muy, pero muy importante De verdad que si algún día tienen la posibilidad de venir Tienen que conocer la feria de Sevilla Yo estoy ahora mismo en la Plaza de España Que es uno de los lugares más icónicos de acá de Sevilla Y me hacía ilusión hacerme unas fotos Y es lo que estoy haciendo Así que si quieres verla, puedes ir a mi Instagram Que por acá abajo se los voy a estar dejando Allá está mi camarógrafo con maleta y con todo Así que ahora vamos a hacer otras fotitos a ver qué tal Y les voy a seguir mostrando obviamente El traje de flamenca es una seña de identidad de la cultura española Que sigue evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos Para mí fue todo un placer poder lucir uno de estos hermosos vestidos Tan tradicionales de este país Y solo espero que sea el primero, pero no el único Que pueda lucir por las calles sevillanas Yo estaba muy nerviosa Pero también muy alegre De esta oportunidad que he tenido Un tip muy importante Si vienes a la feria Es que tienes que andar con agua Hace un calor Es increíble que estamos en abril Y creo que hacen como 35 grados de temperatura Así que sí o sí Tienen que venir preparados para eso Porque de verdad que te puedes deshidratar Aunque creo que toda la belleza va a valer la pena Pero aún así Tienen que venir preparados Ahora los voy a llevar conmigo A ver un baile de flamenco Que ahí en Plaza España siempre lo hacen ¿Qué te pareció cuando me viste a el festivo de flamenco? Espectacular Estoy asombrado con su vestido de flamenco Parece una sevillana Ya no parezco cubana Ya no es cubana Ahora es sevillana A mí me ha encantado Me ha encantado su vestido Súper Muy lindo Mientras me paseaba por Plaza de España Haciéndome mis fotos Me pasó algo que para nada me esperaba Estos chicos tan agradables Me pidieron que me tomara una foto con ellos Y yo no podía estar más emocionada Me dieron eso Me acaban de pedir una foto Era una extranjera evidentemente Yo creo que pensaba que yo era española Porque Bueno Estoy así vestida Pero qué ilusión me hizo Tengo que decirles Que este es mi lugar favorito de Sevilla Yo creo que el más favorito que tengo Me trae siempre tan buenos recuerdos venir aquí Porque cuando yo llegué Era como que mi refugio Cuando yo me sentía muy mal Que estaba sola al principio Que quería vivir a España Yo siempre venía para acá Y hace bastante que no Saben que no lo visitaba Y estar aquí de nuevo Ahora Y vestida de flamenca encima O sea Eso nunca me lo imaginé El típico traje de flamenca Que usan todas las mujeres En la feria de abril Tiene un origen humilde Su antecedente Lo encontramos En las batas de faena Que en el siglo XVIII Usaban las campesinas y gitanas Que iban con los tratantes A las ferias de ganado Las señoras de alta alcurnia Que acudían a estas ferias Para divertirse Copiaron la batas con volante Que usaban estas campesinas A partir de la feria de Sevilla De 1929 Año en el que se celebró La exposición universal El traje de flamenca Se consagró Como la vestimenta universal Para acudir a la feria Tradición Que se ha mantenido Hasta la actualidad La gran proyección internacional Que tuvo la exposición De 1929 Hizo que el traje de flamenca Traspasara las fronteras españolas Pasando a ser conocido En todo el mundo Como el traje típico De la mujer española Es una vestimenta viva Que cada año Se renueva Y se reinventa Que sepáis Que ya no estoy En Plaza de España Ya ahora mismo Puedo por la calle Y estoy aquí en Flamenca Y yo sé que es algo normal Aquí en aquí Pero para mí Es todo muy nuevo Y yo me siento así tan rara Porque obviamente No todos están vestidos De sevillanos O sevillanas Y yo voy así Siento que me miran Pero es pedido normal En esta época Todos vamos así No sé Espero que les haya gustado Un poco O muchísimo Mi sorpresa No saben De verdad que no saben Lo que sentí En ese momento En el que me puse El traje de Flamenca Vamos Para mí fue espectacular Ojalá el año que viene Puedes repetirlo Porque la calle Me gustó muchísimo La experiencia Yo me quedé sorprendida Con un montón de cosas En esta feria Bueno evidentemente Era mi primera vez Pero lo que más Más me llamó la atención O una de las cosas Que más me llamaron la atención Fue Que todas las mujeres Se veían tan lindas Vestidas de ¿Sabes? De sevillanas Que yo me quedé impactada O sea yo no vi una persona Una mujer Que el vestido No lo luciera ¿Sabes? Como si fuese Una reina Una princesa De verdad que sí se los digo Todas las mujeres Tan lindas Yo no sé que tiene ese vestido Pero de verdad que A todo el mundo Le sienta tan bien Y obviamente Yo creo que a mí también Lo tengo que decir Yo es que no me lo quería quitar Y había un calor Horroroso ese día Y aún así Yo no me quería quitar El vestido Vamos que para mí fue Un día Demasiado lindo Era un sueño que tenía De verdad Yo decía ¿Cómo me veo yo Vestida de sevillana? Quiero estar así también Quiero, ¿sabes? Saber lo que se siente Ay que me gusta muchísimo Quiero mencionarles Algunas cositas Que me llamaron demasiado La atención De la feria de abril Ya en otro video El anterior a este Expliqué un poco Sobre la feria En qué consiste Sabes Lo que se hace Pero hubo cosas Hubo detalles Que no me esperaba Y que me sorprendieron Como siempre Porque España siempre Me está sorprendiendo El primero de ellos Es este que les comenté Que yo veía A todas las mujeres Tan lindas A todas Sin excepción Tanto mayores Jóvenes Niñas Lo que sea Todo, todo El que se puso Un traje de sevillana Se veía muy, muy bonito De verdad Les digo Otra cosa que me sorprendió Fue que De cada pueblo Pusieron autobuses O sea Transportes Que ieron específicamente A la feria Transportes destinados A la feria De todos los pueblos De Sevilla ¿Vale? Y te llevaban Y te recogían O sea Tenían sus horarios Para llevarte Desde el pueblo Hasta la feria Y después recoger En la madrugada también De la feria A tu pueblo O sea Eso me dejó Como loca Yo eso no me lo esperaba Yo pensaba que cada cual Iba a la feria Pero, ¿sabes? Por sus medios O los transportes Que hay aquí Normalmente Pero no que ponían Autobuses especiales Para la feria Y un montón Y grandísimos Para que pudiese ir La mayor cantidad De personas posible ¿Sabes? Todo el que quisiera Eso me llama muchísimo La atención Es que Como siempre Les he dicho Este país Tanto el pueblo Como el gobierno Se involucran tanto En cada celebración Que tienen Y hacen tantas cosas O sea Tantos detalles Que lo hacen único Y que ustedes me dicen Del alumbrado tan espectacular Que hay en el recinto ferial Y eso los mostré En mi video anterior Si no lo has visto Te invito a que lo hagas Lo voy a estar dejando En la descripción Para que no O sea Puedes llegar directamente a él Pero Wow Parecía que estábamos Esperando un año nuevo Yo os lo dije En el otro video Cuando estaba En ese momento Del alumbrado Por primera vez En este año Parecía un año nuevo Y era todo tan lindo Un montón de luces Es que En el recinto ferial Tal parece que estabas de día Incluso No importa si eran las 2 A las 3 de la mañana Había un montón de luces Que hacían ver eso Como si fuese Un lugar ¿Sabes? Espectacular Y yo no me podía creer Que fuesen personas De todas partes del mundo O sea Primeramente De todas partes De España Había gente Vamos De España en general No solamente sevillanos Habían De Madrid De Barcelona De Valencia De Málaga No sé De todas partes Eso es lo primero Y segundo De todas partes del mundo O sea Había personas Específicamente Que venían A pasar O sea A pasar tu semana Para vivir la feria La comida típica De feria Me encantó Ese día El pescadito Yo comí Yo comí tan bien Y ya le puse Unas imágenes ¿No? Pero comimos tan bien Tan rico Me encantó Obviamente No solo el pescadito Que hay Es una variedad De pescados ¿No? Frito también Quesos Las chacinas O sea El vino El rebujito Todo Eso me gustó mucho Y una cosa Que me sorprende Es que en cada festividad Aquí hay una comida típica Para ese ¿Sabes? Para esa fecha Para ese momento Y es que España siempre Me está sorprendiendo Siempre lo comparto Con ustedes Y yo siempre Me quito Como una niña pequeña Pero es que no sé Por qué no para De sorprenderme Y yo feliz Por eso Te voy a decir Espero también Que les haya gustado Mi traje de flamenca Los invito a ir a mi Instagram Para que vean Las fotos tan lindas Que me tiré Así que nada Un besito grande Para todos Nos vemos en el próximo video Nos vemos En la próxima feria ¿Vale? Como siempre les digo Les deseo lo mejor Un beso grande Chao